que tal amigos pues nada aquí tenía este vídeo de un trabajo que estábamos haciendo de cortar un poco de leña y pues quise editarlo para compartirlo con ustedes tardé como dos horas tratando de hacer que arrancara la moto cierra pero bueno al fin arrancó y pues nada espero que les les guste el vídeo y les dejo con el vídeo aquí casi me quedaba debajo del árbol pero bueno los accidentes que pasan pero nada normal seguimos ahí en el chansea espero que les guste el vídeo no es un vídeo de la mejor calidad porque la camarita con la que lo hice es una camarita sencilla y pues por eso es que el vídeo no es de la mejor calidad como lo podrán ver pero bueno es un vídeo que tenía y que se quise mostrárselo verdad espero que les guste pero bueno no nos fijemos tanto de la calidad de imagen pues les confieso que la cadena de la motosierra no tenía mucho filo que digamos pero eso alguno tal vez ya se dio cuenta de que no no corta tan rápido como debería pero es porque la cadena no tenía mucho filo pero igual ahí estábamos ahí en el chansea y había que terminarlo que no lo haría ¡Gracias! 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 Pues aquí aceleramos un poco el video porque si no iba a tardar como dos horas, ¿va? Y todavía no tengo los permisos de YouTube para subir un video tan grande. Así es de que por eso aceleramos ahí el videíto para que nos tomara menos tiempo. ¡Gracias! ... Y ya está. Bueno, hasta esta parte del video, pues gracias, gracias por verlo, espero sus comentarios, dejen su like también y pues claro, suscríbanse, les agradezco por haber visto el video y gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.